Bienvenidos a este fascinante documental que nos sumerge en la historia reciente de la enfermería en América Latina. A lo largo de las décadas, la formación en enfermería en esta región ha experimentado un desarrollo heterogéneo y desafiante. Desde su vinculación a la educación superior en la década del 30, esta profesión ha luchado por su reconocimiento social y por su autonomía. A pesar de los obstáculos, los profesionales de enfermería han logrado forjar un cuerpo de conocimientos y aplicar el método científico para fundamentar su labor. A través de la creación de modelos y teorías, han dirigido su enfoque hacia el cuidado integral de individuos, familias y comunidades. En un mundo dinámico, cambiante, globalizado y tecnológico, los enfermeros latinoamericanos han asumido el cuidado como su propósito principal, empoderándose con argumentos teóricos y técnicos para enfrentar los desafíos actuales. Este documental nos brinda la oportunidad de escuchar a diversos actores sociales, quienes han sido testigos y protagonistas de la evolución de la enfermería en la región. A través de sus testimonios, se combatirá la alienación y se invitará a los espectadores a reflexionar críticamente sobre la sociedad en la que vivimos, visibilizando las realidades de la enfermería en América Latina y los acontecimientos que han moldeado esta profesión en nuestros países. A través de la herramienta de la historia de vida, este documental reconstruye el pasado reciente de la enfermería en diferentes lugares de la región. Acompáñenos en este viaje emocionante a través del tiempo y el espacio, mientras exploramos la evolución de la enfermería en América Latina y honramos a aquellos que han contribuido a su desarrollo. ¿En qué momento histórico la enfermería surge en tu país como carrera de grado universitario? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estuvo acompañado desde los estamentos políticos, gremiales y sociales? En Colombia, realmente, según lo que yo decía hasta ahora, pero ayer precisamente estuve revisando un libro que se llama Las tres escuelas, una historia de las tres escuelas, una historia de la Universidad Nacional y finalmente coincidimos, o sea, revisándolo, aquello se centra, obviamente, en lo que estaba relacionado a la Universidad Nacional. Realmente la primera escuela, que se llama Escuela de Comadronas y Enfermeras, aparece el debate en 1920. Antes de eso, se ha mencionado en otros estudios una escuela de enfermería que hubo en Cartagena. Yo he instalado sobre esa escuela y nunca he podido, digamos, encontrar mayor información fuera de las pensiones que se hacen, pero no hay documentación alrededor de ello. Y otra que se menciona es que no es escuela, sino unos cursos de enfermería que realizó el médico José Ignacio Barberi en el Hospital de la Misericordia de Bogotá, que fue un hospital que él fundó para atender niños que no tuvieran recursos. Y esos cursos, ellos los hizo en 1911, y en el 15 yo encontré registrado que se graduaron un grupo de señoritas que organizaron los centros de enfermería. Tal vez lo importante de eso de los Ignacio Barberi fue un manual de enfermería que publicó en 1914, y yo creo que ese manual sirvió por mucho tiempo como un referente de estudio. La escuela de Copa Primera que yo te menciono, en 1920, es muy interesante, porque en 1920 fue un año en que hubo unas discusiones muy amplias sobre la asistencia social. En unas discusiones que planteaban que el Estado debería asumir con mucho más rigor la asistencia social que anteriormente se llamaba beneficencia. La enfermería chilena, desde el punto de vista del grado universitario, nace en 1906. En 1912 se creó un primer curso de formación de enfermeras laicas, y que posteriormente, en tan solo cuatro años, el equipo sanitario, que en esa época fundamentalmente estaba instalado por médicos, apoya la idea de formar enfermeras con una formación laica y de alto nivel, y por eso se instala al interior de la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile, que está desde el inicio del siglo. Por ello, es que este curso, que se inicia un curso de enfermera hospitalaria por tres años, en el 1906, es una formación que se distancia de la formación religiosa. Obviamente, el mundo católico se opone a la idea de formar enfermeras laicas, sin embargo, esto fue apoyado, y hay fuentes, apoyadas fundamentalmente por los médicos, comprendiendo que requerían personas formadas, y bien formadas en torno al cuidado de los pacientes, porque no podía ser que el cuidado estaba instalado de acuerdo a la caridad o a la religiosidad de las personas. Por ello, es que se instala una formación de enfermeras a nivel universitario desde el 1906, ya que nace la Escuela de Enfermería del Estado al interior de la Universidad de Chile. En el 1923, se inicia un cambio de giro en términos de la formación de las enfermeras chilenas, en el sentido que la Fundación Rockefeller era una fundación que estaba apoyando muchas instancias desde Latinoamérica, y uno de los espacios donde llega desde Chile, Chile era un país pobre, de mucha carencia de la institucionalidad sanitaria. Bueno, aquí yo creo que hay una voluntad política desde el gobierno, desde los gobiernos iniciales, las voluntades también internacionales, pero obviamente esta voluntad internacional, entendiendo que aquí ya habían inversiones, y por lo tanto esta inversión desde afuera necesitaba que existiera una masa trabajadora que no muriera. Por ello es que se hacían estas inversiones también al interior del país, existía la voluntad política y la voluntad técnica, o sea, la sociedad también daba cuenta, chilena, que el 80% de las personas estaban en condiciones de extrema pobreza y de sobrevivencia de las personas. Solamente el 20% de la población chilena tenía acceso a servicios de salud, o tenía mejores condiciones de salud, vivienda, educación, etc. Y quizás menos la cantidad a la cual les podían acceder. En esa instancia es donde aparece la formación de enfermeras, tal como lo dije, en 1906 hospitalarias y en 1923 un grupo de mujeres, fundamentalmente Cora Mayer y la primer médico de Chile, instalan la idea de que hay que formar enfermeras no solamente del mundo hospitalario, sino del mundo sanitario, comprendiendo que la dinámica y la estructura de comprender la salud de la época era una salud comprendida como un espacio social y que no solamente la intervención de la salud estaba instalada al interior de los hospitales, sino que había que actuar antes, es decir, había que actuar en el hogar de las personas. En ese escenario se instala la idea de formar enfermeras con un enfoque sanitario donde las enfermeras no estaban al interior del hospital, sino que las enfermeras estaban instaladas a nivel de las comunidades, de los hogares y es fundamentalmente a tratar tres puntos importantes. La mujer embarazada, la mujer y el recién nacido, las personas que tenían tuberculosis y los niños escolares y preescolares. Para ser enfermera sanitaria tenías que ser primera enfermera hospitalaria. Luego en el 1950 esta dinámica cambió y ambas almas, como les digo yo, la alma hospitalaria y el alma sanitaria del cuidado se unen en un plan común denominando la enfermera generalista chilena que se ha instalado en el 1950 al 55 en adelante. Tengo una experiencia de más de 27 años dentro de lo que es la pastilla de la enfermería y bueno, pues eso me ha permitido a mí mirar a la enfermería de una manera diferente. Para hablar de la enfermería de mi país habría que remontarse en función de cómo nació en mi país la enfermería. Y de pronto leyendo la historia de la enfermería del mundo pues yo podría decir que nacimos también como enfermeras de mi país en analogía a lo que fue Florence Nightingale. Nosotros tuvimos una guerra en la guerra del Pacífico en Chile, ¿no es cierto?, donde fue la primera época en que se mostró la actividad de la enfermería en mi país. Pero antes de ello también como muchos países de la región tuvimos obviamente la venida, el posicionamiento de las hermanas de la caridad, ¿no es cierto?, quienes ejercían el cuidado de los enfermos pero no la profesión misma de la enfermería. Entonces a partir de la guerra del Pacífico empezamos nosotros en 1825 aproximadamente cuando nace el país como república entonces se empieza a consolidar el tema de la práctica de la enfermería. Y como toda profesión pues la enfermería, como en muchos países, primero pasó a ser un oficio y con los años se convirtió en una profesión. Fue diferenciándose de la práctica misma del cuidado, del servilismo tradicional como se observaba la enfermería. La enfermería para llegar al valor universitario ha pasado por varios instantes. Básicamente la alerta de nosotros surgió cuando el gobierno vio la ley de educación en el año 72. En esa ley no se nombraba para nada la debería, no se tenía en cuenta. Entonces en las enfermeras docentes de esa época, de las escuelas básicamente, a leer la ley nos encontramos con ese tropiezo muy importante que era para nosotros la espera de los cambios universitarios. Entonces se formó una comisión para apelar al Ministerio de Salud y que nos reconsidere esa ley. No fue posible, pero seguidamente, hasta en el año 75, el gobierno dio una ley donde las enfermeras, las estudiantes que terminaban sus ciclos o las escuelas, tenían que hacer un servicio de forma sucesiva, que era requisito previo para que los estudiantes se gradúan recién. Entonces es que en ese momento donde nosotros, valiéndonos de esta circunstancia, es que acudimos ya con mayor presión al gobierno y fue encabezada siempre por las directoras de las escuelas de Herbería. Entonces, como no, 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 no se llama Estadín Joico, la directora de la escuela, Solito Gran, Noaiza, ella preparó una investigación que la presentó en un evento que hubo en España, donde dio a conocer el rol de la enfermera en sus perspectivas universitarias. Esta situación hace que se reconozca recién que nosotros, las enfermeras, en nuestra formación, estábamos ya preparados para dar ese salto que no nos reconocieron el Ministerio de Salud a través de las escuelas. A su nuevo estudio, nos apoyaron por su voto y salieron a la escuela aprobada un artículo donde se considera la enfermera a la formación de enfermería dentro de la ley universitaria. Porque sí existían las facultades de enfermería, pero no estaban incluidas en la ley universitaria. Su surgimiento es en el año 1972. Un grupo de enfermeras que venían ya estudiando la parte evolutiva de la enfermería y trabajando en la parte evolutiva de la enfermería, se preocuparon por trabajar en un diseño curricular que permitiera que el consejo universitario, a través del consejo de facultad de la Universidad de los Andes en el estado de Mérida, en Venezuela, pudiese en ese momento aprobar la creación de la primera escuela universitaria de enfermería para la formación de los licenciados de enfermería. Cabe destacar que la enfermería argentina ha tenido un desarrollo similar al momento que nace la que se llama enfermería científica. En la Argentina, en el año 1890, ya se crea la primera escuela de enfermería. Hay una disputa, pero es la escuela Cecilia Grierson, que es una escuela estatal, pero en el mismo momento se crea la escuela del Hospital Británico, que vienen unas discípulas de Florence Nightingale a crearla. Bueno, para hablar de esto, me remontaría un poco hacia la formación de la enfermera técnico medio, técnico enfermera profesional, que era la que formaban las diferentes escuelas que existían aquí en el país. Una de ellas era la Universidad Politécnica, la Universidad Polital de Managua, en Carazo, y posteriormente nosotros comenzamos a formar aquí enfermeras, pero a nivel técnico superior. Fue hasta después de 1990 cuando surge la ley de autonomía universitaria, cuando nos asumen la Universidad de León, al Polital de León lo asume la Universidad Nacional de León y el Politécnico de Managua lo asume la Universidad de Managua. La UFOL funciona como una universidad pelitécnica. O sea, a partir de 1990 la enfermera viene tomando un desarrollo, un auge, hay cursos de profesionalización, hay apoyo de varios organismos internacionales para que pueda surgir la enfermera, hay un desarrollo también a nivel de la institución del Ministerio de Salud que demanda recursos capacitados y preparados. Entonces era un reto para la enfermería y surge la Escuela Politécnica de la Salud con un curso de licenciatura a nivel de complementación y formando también enfermeras profesionales. Posteriormente, la UNAM Managua asume la formación de las enfermeras del Politécnico de la Salud para todo el desarrollo de las diferentes carreras que allí se ofertaban. Entre ellas estaba la enfermería. Nosotros en Nicaragua éramos en 1956, éramos regidas por las monjas, no teníamos enfermeras graduadas en Nicaragua. ¿Qué pasó? Se fueron a estudiar dos colegas a Panamá y estas colegas vinieron en ese año a formar a las enfermeras de Nicaragua. Pero no teníamos en ese momento título universitario. Fue a partir de los años 60 que ya comenzó la carrera a ser licenciatura en enfermería. Comenzamos como enfermera técnico superior. Esta enfermera técnico superior era que tenía el grado de bachiller y pasaba tres años en una escuela. Porque decíamos Escuela Nacional de Enfermería, la Escuela Nacional Adventista. Y los lugares que nosotros teníamos eran Esteliz, que era con la Escuela Adventista. Teníamos Puerto Cabeza, con la Escuela de Bilhuas Carmas. Y teníamos aquí en la capital dos escuelas. La Escuela Nacional de Enfermería y la Escuela de la Universidad Politécnica de Nicaragua. A Associação Brasileira de Enfermagem tiene un papel importante en el desarrollo y avanzos de la profesión. También podría destacar la importancia de tener en 1986 la aprovación de nuestra Ley de Exercicio Profesional. 7496 de 1986, con decreto assinado en el año siguiente. Esta ley organizó, ayudó a nos organizar porque, además de decir quién somos, quién compone la equipo de enfermagem, también dice las atribuciones. Esto tiene un sentido muy importante para nuestra organización, para la forma como nos organizamos hasta llegar hasta aquí. Ahí, cerca de la segunda década del siglo XXI. Un otro aspecto importante que yo creo que tiene mucha relación, que tiene mucha relación con lo que nosotros vivimos hoy, y el hecho de que a partir de la década de 80, muchas políticas públicas en Brasil dando espacio para el protagonismo de la enfermagem, las ações de cuidado. Yo soy enfermagem obstétricas, trabajo con la mulher. ¿Cuáles fueron los principales hitos que la marcaron como profesión independiente? En tu país, ¿cuál fue la evolución histórica de la enfermería? ¿Hitos importantes puedo marcar cuando asume el peronismo y se crea la Secretaría de Salud y está a cargo del doctor Ramón Carrillo? También allí se crea una escuela importante, dependiente de la Secretaría de Salud, pero están las escuelas de Eva Perón, que se crean a través de la Fundación Eva Perón, que fueron muy importantes en ese momento por el carácter que se le dio a la formación, en el sentido de considerar no solo la formación técnica, sino también una formación integral y hasta militar. Le daban una formación en relación al contexto, a la salud pública. Esas escuelas fueron muy importantes hasta que desapareció, bueno, hasta el año 55, cuando el peronismo sale del poder y viene esa llamada revolución libertadora. Entonces, en el 37, la Universidad Nacional, junto con la Sociedad de Cirugía, que había fundado el Hospital de San José aquí en Bogotá, abre otra escuela. Es bueno subrayar que en el Hospital de San José también están las hermanas de la Caridad de la Presentación, o sea que ellas mismas entran a apoyar esta nueva escuela. Sobre esa escuela yo no tengo mucha información. Parece que en la altura del 37 a inicio de 1940, pero no he conseguido, digamos, mucha información sobre esta escuela que se hace entre la Universidad Nacional y la Sociedad de Cirugía. Entre tanto, en el 38 también la Cruz Roja crea una escuela de enfermeras, de la cual tampoco tengo mayor información, solamente se crea en el 38. Y es en el 44, 46, algunos están en la fecha del 44, otros del 46, en que se crea la Escuela Nacional Superior de Enfermería en la Universidad Nacional. Esa escuela se crea con apoyo del Ministerio. En ese momento la asistencia social hacía parte de un gran ministerio que era el Ministerio de Trabajo, Previsión Social e Higiene. Todavía no se había creado el Ministerio de Salud. Y esa escuela tiene mucho apoyo también de organizaciones internacionales como la Rockefeller y la Oficina Sanitaria Paramericana. Entonces, digamos que ya es la escuela de enfermerías que va a seguir hasta ahora, o sea, la profesión de la enfermería existente en la Universidad Nacional. Esa ya es como la consolidación. Nosotros también tuvimos ahí, en la década de 90, la creación del Sistema Único de Salud. El Sistema Único de Salud, a partir de los principios de la Constitución Federal, en el Brasil, la salud es un derecho de todos y deber del Estado, a partir de la creación del SUS, empieza la reorganización del sistema de salud, especialmente en sus principios integralidad, equidad y universalidad. Este es un espacio, creó un escenario muy interesante para el protagonismo social de la enfermería. Y más recientemente, creo que hemos trabajado en una junción de consejos, el sistema COFEM, conselhos regionales, la Associação Brasileira de Enfermagem, sus excepciones, la asociación que yo represento, la Belfo Nacional y sus excepciones, por ejemplo, y además de otras, en el sentido de ampliar o fortalecer la regulación, la regulación para una práctica autónoma de la enfermería y de la enfermería en sus especialidades. Yo gustaría destacar que la autonomía de esta profesión, que es algo que hemos buscado mucho, la verdad debe ser vista en una perspectiva de coautonomía, de construcción de coautonomía. Entonces, como se da esta construcción? Con gestores, con los formuladores de políticas públicas, con los trabajadores de salud, especialmente con los usuarios, con la sociedad. En nuestro caso, representante de la enfermería obstétrica y salud de las mujeres, con las propias mujeres. Entonces, creo que un engajamiento, creo que un engajamiento nuestro, en el sentido de traer a la sociedad, de reconocer sus demandas, es uno de los avances que yo pienso que tuvimos en términos de posición, de la enfermedad como práctica social a partir de un paradigma de un cuidado baseado en los derechos humanos de las personas. A través del decreto emitido por el ministro de negocios de educación y salud pública, en 1930, fue establecido el estatuto de las universidades brasileñas. En el año siguiente, el decreto 20.109, reglamenta la fiscalización de la medicina, de la farmacia, de la odontología y también de la parteira. En este año, fueron adoptados los patrones de la escuela Nanere, que fue fundada en 1923 para las demás escuelas que fueron creadas en Brasil a partir de entonces. En la práctica, ante la carencia de los recursos humanos y nosotros, como país, digamos, en los años 80, ¿no es cierto?, como en la mayoría de la región y en cumplimiento de la declaración de Armata, se implementa la política de APS, ¿no? Entonces, donde las enfermeras juegan un rol determinante, lideran los equipos de salud y, obviamente, asumen el joke protagonista de capacitadoras, se fortalecen la prevención, o sea, son el vínculo directo con la comunidad. Entonces, eso hace que, en ese momento, las enfermeras marcan un hito en el caso de la política de salud. Pero, posteriormente, a este boom de la APS y el eslogan de salud para todos en el año 2000, entonces, cambian los gobiernos y tenemos un gobierno neoliberal a partir de ese entonces. Quiere implementar otro tipo de políticas más medicalizadas, asistencialistas y poco fomento a la promoción de la salud. Entonces, ya en esa época que serían los años 90, en la implementación de las políticas de salud, la privatización, la intención de privatizar las políticas de salud en los países y la prestación de servicios, hace también que la enfermería tenga que mirar y, entonces, su accionar en otro tipo de prestación de servicios, ¿no es cierto? Entonces, los países en las regiones entran a un proceso de desarticulación en sus estructuras de sus sistemas de salud. Muchos países, entre ellos el nuestro, no se fuese desarticulada que patrara la enfermería. O sea, no hay un norte, digamos, que direccione el quehacer de la enfermería, respondiendo a esas políticas de salud internacional, ¿no? del Banco Mundial, particularmente. Venezuela, en 1958, había derrotado una dictadura que la dirigía el general Marcos Pérez Jiménez. En el año 1972, el Consejo Universitario, que formaba la Universidad de los Andes, aprueba ese diseño curricular y se inicia la carrera como tal de licenciado. La primera en Venezuela, ahí se formaron las primeras licenciadas de enfermería en Venezuela. Pero, con algo bien importante, que es que ya la enfermera en Venezuela tenía una categoría de enfermera profesional, que era lo que el gobierno aprobaba y avalaba, pero no eran universitarias. La década del 50 ha sido muy, muy importante para el desarrollo de la enfermería también, porque es en ese momento que, bueno, esa década es una década de posguerra, es una década que hay mayor cantidad de estudiantes que tienen el secundario completo y con mayores posibilidades de acceso a las universidades. Entonces, la década del 50 está marcada por la creación de carreras de enfermería dentro de las universidades nacionales. Si bien tenemos un antecedente muy importante de la creación, que eso me olvidaba, en el año 1939, de una carrera universitaria en la Universidad Nacional del Litoral, que esa carrera se crea con el aporte de varias entidades, de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, que allí, en esa primera escuela universitaria, vienen las americanas a decir cuáles son los contenidos que hay que hacer, cuáles son las prácticas, porque allí, en el año 1939, lo que apoya el desarrollo de esa escuela es la Fundación Rockefeller, que da instrumental, da becas, y viene una enfermera americana que orienta los contenidos y la formación. Esa escuela tiene un momento de desarrollo en la Argentina con una gran epidemia, que fue la epidemia de fiebre amarilla, y tuvo discontinuidad, es decir, tuvo una cohorte, después se cerró, y es en el año 1952 que se crea la primera escuela que tiene continuidad, que es la Universidad Nacional de Tucumán. Contemporáneas a esa escuela se encuentran en la creación de la... en esos mismos años, entre el 50 y el 68, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires en el 60, y la Universidad de Rosario. En el año 2005 se aprobó la ley del ejercicio profesional de la enfermedad en Venezuela, en Venezuela. A esta fecha no tenemos la reglamentación de esa ley, no puedes ejercerla como tal, puesto que no tienes una reglamentación para tu ejercicio. Aunado a eso, Venezuela es un país que tiene poca conexión a la enfermedad y muchos medios. Los principales cintos que da Marcar por Rosario Independiente fue el hecho que se nombró, se creó el Colegio de Infermeros de Cruz. Esa es entidad que nos representa hasta ahora, la que salió a la vanguardia de todos nosotros. Entonces, la señorita Antonia Puente, que fue la primera decana, ella que nos movilizó a nivel nacional y logramos a través del colegio formar comisiones, sustentar nuestro venido de tal manera que el gobierno no me quedó mano medio, por decirlo de una manera de aceptar que la formación de las enfermeras, ya sea dentro de las escuelas o a nivel de la universidad, era equivalente, con diferentes nombres de la cintura, pero el contenido curricular era el mismo. Y de esa manera la enfermera, la formación de la enfermería se reprodució como tal. Considero que dentro de todo el desarrollo a nivel nacional sí se ha dado grandes avances, pero que nosotros como somos una de las primas más actuales, considero que hemos dado saltos muy importantes y hemos logrado conseguir muchísimo desde que la universidad nos asume a partir del 2003 para que formáramos parte ya de su equipo como escuela dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Eso también vino a darle un desarrollo a la enfermería, ya que allí considerada a nivel universitario fue para nosotros un motivo, una motivación para seguir avanzando en la formación de nuestros recursos. Entonces a partir del 2003 la Facultad de Ciencias Médicas nos asume como una escuela de enfermería. Fue una historia bastante complicada. ¿Por qué complicada? Porque está el paradigma de que la enfermera, como te decía anteriormente, es la ayudante del médico. Y al hacer nosotros una profesión independiente no fue de la noche a la mañana. Es más, todavía estamos en este proceso. No podemos decir que somos independientes 100%. Vamos a ser independientes hasta que nosotros, primero, como nosotras, nos sintamos independientes. ¿Ya? Y segunda, que existan leyes que te digan que son una profesión independiente. Y concientizar a nuestros políticos, porque nosotros en Nicaragua no tenemos una ley que vamos después, una ley de regulación. Y eso hace también que tengas un poco de limitante en este aspecto de la palabra independiente. Yo tuve la dicha de participar en el PIA, que era el implemento que Cuba utilizaba para la consecución de los objetivos de Almabata. Este PIA se llamaba Programa Integral de Atención en Salud. ¿Verdad? Que todavía no estaban los ILAI. Nosotros estábamos en ese momento divididos en regionales. No estábamos por departamentos como existen ahora los ILAI. Los ILAI están ahora por departamentos. Pudiéramos también decir que la independencia del ejercicio de la enfermería venezolana está muy impresionada porque realmente la enfermería se complementa o se ejerce a través de cuatro funciones básicas, que es la asistencial, la administrativa, la docente y la investigación. Adicionalmente, en el estamento venezolano, desde hace aproximadamente unos cinco años, se le ha agregado una quinta función, que es la función gremial. que se ha hecho con el fin de que realmente el profesional enfermería se interese más por la actividad gremial dentro institucional para que pueda reclamar y estar atento a sus derechos, muchas veces violados, porque somos profesionales mal pagados, profesionales con unos horarios muy rigurosos. Los registros que se tienen que serían enfermería en Venezuela, considerando que para el momento que llegan los españoles a Venezuela, estamos hablando pues que la enfermería ya está institucionalizada en España con las religiosas. Aun así, no fueron los pocos hospitales que se fueron creando, llegaron religiosos por supuesto a atender a los pacientes, pero luego se dio lo que se ha dado pues en todos los países. Comenzó a ejercerse de la enfermería como un oficio. Primeramente tenemos que marcar este hito y no confundirlo. Siempre se dice, algunos historiadores hablan de esa etapa doméstica de enfermería. Yo no lo llamo así. Yo digo que hay que diferenciar lo que es el cuidado del enfermo y el cuidado del enfermo. El cuidado del enfermo es doméstico y sigue siendo doméstico. Aun en el siglo XXI, los enfermos son cuidados en ámbito privado, familiar, por las personas cercanas a ellos. No así, el cuidado de enfermería. El cuidado de enfermería aparece cuando una persona, un miembro de la sociedad comienza a cuidar al enfermo sin el vínculo afectivo, es decir, sin el vínculo familiar, sino que lo hace por vocación o por un interés económico. Al curso hay registro de algunas mujeres en la época de la colonia y en la primera etapa republicana de Venezuela que cobraban por el cuidado del enfermo. A eso sí le podemos llamar que fue la top etapa de enfermería como un ejército. Ahora bien, posterior a esto, claro, hay que considerar que nosotros éramos un país prominentemente rural con pocos ingresos, dependíamos de la producción principal de café, de cacao. Y bueno, nuestros ingresos fiscales eran escasos y apenas daban para cancelar uno que otro médico a través de la producción como alcaldesa. Pero fue entonces, el primer hito es que el progreso en Venezuela aparece con la explotación que se tuviera. A partir de 1917 ya se inicia un cambio en la estabilidad. Claro está, este cambio lo van a introducir los médicos que conocen lo que es el trabajo de enfermería, que ya conocen lo que son las enfermeras ingresadas de las escuelas modelo de Nightingale porque han estudiado en países europeos y comienzan con el interés de implantar esa figura de enfermera profesional, ya no la persona que cuida para el inficio, sino la persona que estudia para cuidar enfermería. Y así tenemos la primera figura que es Francisco Antonio Ríquez, que comienza a hacer el primer hito de formación de enfermería en la Escuela de Arte de Edificios para Mujeres de Canaca, e introduce una asignatura llamada Arte de Enfermería. Fue reglamentado, fue creado y reglamentado, a partir de 1973, los consejos de enfermería, o consejo federal y los consejos regionales, que atendían a estados con conjunción de estados. Desde la experiencia, desde la primera vez que la profesión fue reglamentada, que la tiene penalidades a ser impostas por problemas éticos que da profesión. Pero el consejo es fiscalizador del ejercicio de profesión y también regula la profesión. Y además de más, establece las perdas, construye el código de ética, entonces, de otro aspecto complemento. Y como es enfermería que nacido en Brasil, el consejo también fue creado a partir de la Associación Brasileira de Enfermería. A partir de la década de 1970, la enfermería fue tomando un cuerpo como una ciencia, un proceso científico, a través de la ciencia del proceso de enfermería, donde se tenía el histórico y todas las necesidades que el paciente presentaba para ser trabajado en el proceso de enfermería. Y este proceso de enfermería era el precursor del PSAE, que era la sistematización de la asistencia de enfermería. Entonces, habría que ver, en cada una de las áreas hay hitos. Digamos, si nosotros cogemos la educación, un hito sería la creación o el programa de conferencias y práctica que hicieron en Cartagena para formar el primer grupo de enfermeras, primer grupo de cinco enfermeras. Eso es un hito. El segundo hito sería ya la creación de escuelas de enfermería formales, dependientes o adscritas a las facultades de medicina. Otro hito sería la creación de una facultad de enfermería, independiente de la facultad de medicina. Esa es una. La otra, pienso yo, fue la aparición de los posgrados. Entonces, eso. Primero, realmente, antes que posgrados, hubo posbásicos. Por ejemplo, en la Nacional, el Departamento de Salud Pública, ofreció un curso de diez meses para crear enfermeras o tetras. Y ese fue el primer posgrado en salud. No solo en enfermería, en salud. Pero era para enfermeras. Y se necesitaba ser ya enfermera, lo que se llamaba enfermera en el momento. O sea, la de las escuelas que estudiaban tres años. Ese sería un hito. Para poner solo posgrados. Porque, pues, en los posgrados uno podría decir cuál fue el momento de los posbásicos fue en el 51. De los másteres fue en el 72. Aparecieron las especializaciones en el 85. También en el 81. En la década del 80. Empezando también en la Nacional. Y luego el doctorado que comenzó en el 2004. También en la Nacional. Entonces, digamos, esos serían los hitos en la educación. Uno podría también... Eso está relacionado con el desarrollo científico y tecnológico. ¿No? Porque a medida que la... Digamos que el área de la enfermería va creciendo, va teniendo más sustentación teórica y todo. Eso permite, por ejemplo, crear posgrados. O sea, se crean enfermeras para apoyar el trabajo de los médicos desde el 1906. Sin embargo, un cambio de giro completamente en la formación de enfermeras sanitarias. En donde la creación de esta enfermera sanitaria no estaba instalada en apoyar la acción de un médico. Sino que estaba en apoyar la acción de una comunidad. Y es un giro gigante. Un giro gigantesco. Porque eso implica que esta enfermera es una enfermera que se sostiene a través de las necesidades de cuidado que tiene la comunidad. Y no las necesidades de lo que requiere un médico. O lo que requiere un médico. En el hospital que se evidencia más. Por ello es que en esta época era una enfermera... Yo diría que en los inicios del siglo era una enfermera que estaba subordinada un poco a esta imagen. Una imagen hospitalaria, subordinada a la imagen del médico. Sin embargo, en Chile existe un congreso que se genera en nuestro país alrededor del año 30, 36, más o menos. En donde es un congreso panamericano en donde las enfermeras chilenas o universitarias de la época invitan a todas las autoridades e invitan a enfermeras de Latinoamérica a decir quién lo quiere hacer enfermera. Eso es un hito subprelevante porque muestra cómo las enfermeras comienzan a identificarse y a tener una necesidad de tener un rol propio. Y no de tener un rol que esté subordinado a la acción del médico, sino que ellas mismas se van dando cuenta que su rol tiene un impacto en las personas. Que su rol va transformando las comunidades, va transformando la salud de las personas. Y ese es un empoderamiento que ellas van asumiendo. Y ese es un recorrido que ellas hacen y también es marcado en un movimiento social que es el movimiento de las mujeres. Que tiene que ver con la reivindicación de que las mujeres ocupen espacios profesionales. Que las mujeres ocupen cargos, no, no más bien cargos, que tengan derecho a votar. Que tengan derecho a derechos sociales, a derechos civiles que eran importantes para las mujeres en la época. Muchas de las enfermeras del año 30 participan de sociedades feministas que apoyan el movimiento feminista. Por ello, las enfermeras fueron una punta de lanza para visualizar una profesión femenina en la época. En esa época estaban las enfermeras, las matronas, las profesoras, las asistentes sociales. Entonces, efectivamente, yo creo que, y quizás esto ocurre en todos los lugares del mundo y no solamente en Chile. Como en la profesión de la enfermería es eminente en la arte femenina. Mientras las transformaciones de las mujeres crecen, el rol de la enfermera se vuelve independiente y autónomo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.